ya muchos conocen el caso de pacho el antifeca quien se fue de este mundo a causa de varios impactos en su cuerpo en el interior de su vehículo el hecho sucedió la mañana del 1 de junio en un centro comercial de puerto rico y aquí te contamos lo que se sabe del asunto que intenta resolver la división del cuerpo de investigaciones de bayamón puerto rico la investigación para determinar al culpable o los culpables del cantante de reggaetón continúa en puerto rico el rapero pasó por este lamentable acontecimiento cuando se encontraba dentro de su automóvil en un centro comercial de bayamón cerca de san juan en el área metropolitana de la isla a continuación todo lo que se sabe hasta el momento vamos a ir paso por paso para que puedan entender primero el día del caso luego la revisión de las cámaras seguimos con las razones de la baja y por último todo lo que se sabe de los ejecutores por eso antes de detallar todo te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que siempre estés enterado de noticias interesantísimas como estas así que haz clic en el botón de suscripción debajo de este vídeo y mantente informado neftalip álvarez núñez verdadero nombre de pacho el antifeca fue dado de baja en el centro comercial plaza tropical de bayamón una llamada al 911 alertó el ataque cuando llegó la policía se constató que al interior del vehículo infiniti modelo ex 35 del año 2008 de color negro había un hombre que había dejado de existir producto de las descargas luego se conoció que el obsesor era el artista urbano de 42 años pacho el antifeca revisión de las cámaras de seguridad como el caso ocurrió en el estacionamiento del centro comercial la policía revisó las cámaras de seguridad no sólo ello también tomó en cuenta los vídeos que comenzaron a circular en las redes sociales precisamente en uno de ellos se ve a pacho el antifeca salir de uno de los locales a caminar en el aparcamiento hacia su coche a los pocos segundos se ve una sv compacta color gris oscuro cuando se observa la reacción aparentemente temerosa de dos personas que estaban en el pasillo pero de pronto ingresan a un local comercial daría a entender que ni bien se detuvo ese vehículo sus ocupantes comenzaron a darle marcha al plan en una de las tomas se ve a dos individuos que se presume habría bajado del carro con dirección a la unidad del artista solamente pasaron 10 segundos y subieron nuevamente y se marcharon el teniente coronel roberto rivera jefe de la rama investigativa de la policía en una entrevista radial con wkq 580 dijo que lo estuvieron acechando hasta que lo vieron le permitieron primero entrar al lugar se atendió una vez regresó al vehículo ahí abrieron contra él y le dejaron sin suspiro dentro del carro pero quienes hicieron esto al artista pacho el antifeca aún no se logra determinar en sí quién está detrás de todo lo que sí ha asegurado la policía es lo siguiente fueron varios los atacantes por la cantidad de casquillos que se hallaron pues los tiros son de tres tamaños distintos cuál fue la causa de este hecho todavía no se establece que llevó a acabar con la vida del cantante aunque ribera recordó que pacho tenía un amplio expediente con las autoridades por faltar a la ley e incluso tenía un grillete electrónico algo que muchos comentaron es que esto se trataba de un altercado por puntos de sustancia pero qué hay de realidad en esto el alcalde de cataño julio alicea vasallo negó que esto forme parte de una batalla por esos tipos de negocios para él se trataría de un ajuste de cuentas y resalta lo siguiente dice que hay una diferencia una cosa es un ajuste de cuentas y otra cosa es una disputa por el control de puntos eso es completamente claro y me consta de propio y personal conocimiento soy nacido en un residencial público y vivir 27 años en un residencial público aquí todo se sabe pues si hubiese sido por negocios de puntos se hubiera ocasionado un desbalance y en cualquier momento se puede suscitar un rollo más grande distinto es que vengan personas de afuera como ocurrió en jardines de cataño a un ajuste de cuentas o como ocurrió con pacho que salió de un área de confort y fue dado de baja en bayamón son elementos completamente distintos dijo de acuerdo a una publicación del nuevo día aunque no precisó cómo sacó esas conclusiones mientras tanto dinos tú qué piensas de este caso en los comentarios déjanos tus comentarios y al final te dejamos un vídeo que nos enseña más de 50 artistas urbanos que se han ido de este mundo y no lo sabías así que haz clic en el próximo cuadro y entérate y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este video y y